¡Ey! ¿Qué? Del rayo solar Porque el rayo solar es un ataque bastante interesante A ver, ¿dónde está? Mete 45 200 de potencia Es que tiene 200 de potencia Claro, es que podríamos decir que rayo solar son Es como si tuviésemos dos ataques de potencia En dos turnos Lo puede aprender Charizard Lo puede aprender Mr. Mai Lo puede aprender Venusur O sea, si es que para Venusur El rayo solar Es que ahora mismo es un ataque que podría venir muy bien Voy a quitar la bomba al odo Voy a quitar la bomba al odo, ¿vale? Porque es que, imaginaos Situación Venusur con denadoras Venusur con tóxico puesto Al Pokémon que sea Venusur va a estar recuperándose vida Y yo creo que podría aguantar un golpe en un turno Y meter el rayo solar en el siguiente, tío Y rayos solares son 200 de potencia, ¿eh? Hay que probar, hay que probar, ¿eh? Hay que probar, pero... Uf, pinta, pinta bien Vale, aquí tenemos un restaurar todo Ahí tenemos a este tío De momento pasando de él Hay que ir por ahí, ¿eh? ¡Adiós! ¡Pero que está ahí Moltres! ¡Pero que está Moltres ahí! ¡Que está Moltres ahí! ¡Que está Moltres ahí, tío! ¿Qué hacemos con eso? ¡Que está Moltres, tío! Vale, evidentemente no vamos a ir a por Moltres Pero está ahí Está ahí, ¿vale? A ver, me imaginaba que iba a estar en la calle Victoria Pero no sabía que iba a estar ahí en medio, ¿sabes? Me esperaba, no sé, un poco más escondido, ¿no? Es que está ahí en medio A ver, Venusur ¿Y si meto un rayo solar así de primeras? Vamos a meterle un rayo solar aquí a primer Rayo solar para primip A ver Primip es un Pokémon que puede tener Puño Hielo ¿Lo va a tener? No lo sé, espero que no Chirrido, me baja la defensa Me baja la defensa, a ver No, espérate, espérate que sí es importante, que es más rápido Espérate, espérate que es más rápido Pero a ver Si me hace un ataque de tipo lucha va a ser poco eficaz Por mucho que me haya bajado la defensa No me va a matar de un golpe Ah, pero si me hace un ataque de tipo bicho Tampoco porque es neutro Tampoco porque es neutro Rayo solar para el que venga Tauros 200 de potencia, Tauros Tauros, crack 200 de potencia Rayo solar mata prácticamente a cualquier Pokémon Yo creo que el rayo solar De este, de Megadenusur Yo creo que mata cualquier Pokémon Vale, vamos a cambiar ahora Voy a cambiar, vale, voy a cambiar A ver, es que iba a decir Voy a cambiar para ver si este Hostia, de verdad Para los tipos lucha tenemos a Mr. Mine Tío, no había pensado tampoco en él Mr. Mine que psíquico ada Que resiste el Resiste el lucha Y además puede golpear con el psíquico O puede golpear con el El brillo mágico Mr. Mine es un Pokémon muy bueno Para ese automando Y a la esperada de que encontremos A Dragonite Que no tengo ni idea De dónde está en ese juego Podríamos llegar a usarlo Vamos con psíquico para Mr. Mine Mr. Mine va Mr. Mine Psíquico para Primit Perdón Y Primit va porísima Vale, el rayo solar está bien Pero Yo creo que antes del rayo solar Hay que meter ahí Las estrategias del Drenadoras Estar seguros Que el otro Pokémon No tiene nada para hacernos Que lo vaya a matar de un golpe Y eso es Es importante Por aquí hay unas escaleras Deberíamos Deberíamos subir Sí, hay que subir por aquí Es que yo he visto estas escaleras aquí Y he seguido Pero no, hay que Hay que subir por aquí Porque hace falta Tirar un bloque por algún lado Vale Entrenador aguay por ahí Un objeto por allí Y aquí tenemos esto Que esto hay que venir Desde el otro lado Vale, vamos a enfrentarnos A esta de aquí A ver, ahora mismo estoy un poco perdido No sé si es la misma calle Victoria Aunque creo que sí Creo que la calle Victoria es igual Pero En 3D Entrenador aguay Alejandra Saca Dragoner ¡Quiero a Dragoner! ¿Dónde lo has capturado? Por favor, dímelo Vamos con Menosur Vamos con Menosur ¿Dragoner va a tener algo para hacernos? No Ni de coña Drenadoras Venga, Menosur Nos va a dar bastante tranquilidad Es un Pokémon que tanquea bastante Viene muy bien Vale, vamos con Drenadoras Evita el ataque ¿Qué precisión tiene Drenadoras? No sé qué precisión tiene Drenadoras Pero no me parece normal Que haya fallado el ataque ¿Qué precisión tiene? No sé Parece que 100 no tiene 100 no tiene Eso está claro Tendrá 90 Tendrá 90 Nos está metiendo Pulso Dragón Este Dragoner Está un poco pesado Hemos metido Drenadoras Vamos a meter ahora el Tóxico No nos quita mucho con el Pulso Dragón Vale, no es eficaz Y Menosur es un panque que flipas Tóxico Tóxico Golpea al Tóxico Ahí está Grande Menosur Drenadoras y Tóxico Esta es la estrategia Y ahora podríamos meter un Rayo Solar Que no es eficaz el Dragoner Pero es 200 de potencia Es que creo No sé No sé qué es mejor Si meter el Rayo Solar O Megagotar Para recuperarnos a luz Pero es que Megagotar Mmm Megagotar en dos turnos Son 150 de potencia Rayo Solar son 200 Claro Es 150 de potencia Teniendo en cuenta Que el Dragoner resiste Vamos con Rayo Solar Vamos con Rayo Solar ¿Vale? Porque creo que con dos Megagotar No lo mato Igual con dos Megagotar A ver No he tenido tampoco en cuenta Demasiado entrenadoras y Tóxicos Con entrenadoras y Tóxicos Seguramente sí Pero bueno Da igual Rayo Solar Y Dragoner Va a caer en este turno Nos vamos a recuperar ¿Cuánto nos quedamos, tío? 101 Nos quedamos en verde Más de la mitad de la vida Algo es algo Y ahora el Rayo Solar Golpea Y Dragoner Buenísima Buenísima 200 de potencia, tío 200 de potencia Dragoner Más Buenísima No es muy eficaz Sí, sí No es muy eficaz Pero Pero bien que lo hemos reventado Está a mitad de la vida Tampoco le ha quedado mucho ya 52 Mr. Pine ¿Qué más nos sacas? Willita Willita Tipo normalada Vamos con Sunslash Vamos con Sunslash Porque le he quitado a Bombalado Le voy a poner a Bombalado Vale, Rayo Solar Está bien 200 de potencia Pero eso de perder dos turnos Al final Puede estar bien Pero para meter un golpe ahí Muy fuerte Creo que a la larga Nos va a salir mejor La Bomba La Bomba Lodo Sobre todo para los Tipo Hadas Así que es verdad que tenemos a Sunslash Que con la cola férrea Le mete súper eficaz Y revienta por ejemplo A Willita hace un golpe Pero Uff No sé, tengo dudas Tengo dudas Creo que es bueno que menos Surten con ataque de Tipo Veneno Al margen de que tengamos a Sunslash Para los Tipo Hadas Nivel 59 Sunslash Vale Sube ahí la velocidad 108 de velocidad Lento Lento pero bueno Ya por lo menos supera el 100 Hidmontan Por 4 Sunslash Vamos a cambiar de Pokémon Evidentemente Vamos con Mr. Mime Y Mr. Mime No un psíquico Debería reventar a este A este Hidmontan Vamos Mr. Mime Vamos a ir al lío Saca Hidmontan Nivel No me he fijado No me he fijado en los niveles Nivel 48 Estamos por encima Pero tampoco demasiado Psíquico para ese Hidmontan Y en principio Tiene que caer de un golpe Sí Efectivamente cae de un golpe Vale Pues ahí estamos Hidmontan fuera Y continuamos con esta calle victoria Los combates son largos Son combates difíciles 5 Ultra Balls Son combates difíciles Casi todos Y eso lo complica bastante Está ahí la gente mala ¿Qué hace la gente mala aquí? No sé qué hace la gente mala aquí Esto está cerrado Que esto esté cerrado Quiere decir que por aquí no es Y otro camino Pues por arriba Tenemos arriba derecha Y arriba izquierda Vale Aquí hay un objeto Vale Vamos a hacer esto primero Hola ¿Qué pasa? Los rumores hablan De un joven entrenador prodigioso Soy yo Soy yo Soy yo Y te voy a reventar Vamos a ver ¿Qué tiene este entrenador guay? ¿Tendrá tres Pokémon como todos? No Tiene dos Tiene dos Y el primero Sider Primero Sider Bicho volador Tío Un ataque de tipo roca aquí sería hostia Pero no tengo ataque de tipo roca Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Charizard Y Charizard aquí Que meta Que meta lanzallamas Y no sé qué más va a tener La verdad Vamos Charizard Confío en ti Sí Todos confiamos en ti Charizard A ver Sider Que me hace Tijera X Tipo bicho Es débil por cuatro Bueno Resisto por cuatro Creo Vale Vamos con Mega Charizard X Y lanzallamas Mega Charizard X Y lanzallamas Para ese Sider Que va a caer Y ojalá Y ojalá tenga otro Pokémon así Que sea débil al Al fuego Tío A ver Sider va a caer de golpe No sé por qué He generado dudas Si era un Sider Tío Y de hecho Iba a decir Seathor Quizá lo aguantaría No No, no Quizá lo aguantaría No Porque es tipo Tipo visto a ceros Por cuatro Al fuego Marowak Vamos con Blastoise Vamos con Blastoise Y metemos un Surf Me gustaría encontrar La meta de Rayo Hielo Pero como dije Creo que estará en las Islas Espuma Tiene bastante sentido Que esté en las Islas Espuma Ese ataque O está aquí en la calle Victoria O está en las Islas Espuma Yo diría que va a estar allí Pero igual está aquí No lo sé Lo veremos Surf Para Marowak Y Marowak Buenísima Vale Pues otro combate ganado Vamos a coger el objeto de ahí Que no sé qué será Espero que sea un objeto potente Tío O un AMT O algo Por favor No me hagas hacer este combate Para una hiperpoción Por favor Game Freak Compórtate Game Freak Compórtate Por favor Dame Dame un AMT Un AMT Tío Sí, fácil Sencillo Rayo Hielo El máximo No está mal Porque al final El revivir máximo Es un objeto que no se puede comprar Así que Venga Te lo compro Te lo compro Vamos a ir por aquí Por la izquierda ¿Vale? Esto tío No sabía que había un objeto ahí No sabía que había objetos ocultos En esas Aquí en estas cosas No, mira Aquí por ejemplo no hay Hola Agente Mara Anda si eres tú ¿Qué tal va todo? Supongo que si estás aquí Es porque pretendes afrontar la liga Pokémon Aunque estoy en plena patrulla Me gustaría desearte suerte Desde mi humilde condición De Agente Prodigio Me cura Un Agente Mara ¿Por qué hay un Agente Mara curándome? No lo sé No fui a curar No fui a curar Cuando acabé el episodio anterior Curé con pociones y eso Y ahora me acaba de curar La Agente Mara Bastante Bastante curioso Ventisca Bueno Ventisca 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 No es el rayo hielo Pero es un ataque de tipo hielo Especial Que podría venir muy bien Para nuestro amigo Blastoise Que sí Efectivamente Puede aprenderlo Problemas 70 de precisión Es el único problema Que le veo a esto Que tiene 70 de precisión Por lo demás Es un ataque bastante potente Voy a quitarle escaldar Porque al final No usamos escaldar nunca Tenemos el surf Que es bastante más potente Así que le vamos a meter Ventisca Esto está deseando Encontrar rayo hielo Para quitarle de escaldar Y ponerle rayo hielo Pero ya habéis visto Que la situación Ha sido un poco complicada Tenemos que levantar esto Tenemos que moverlo aquí Podemos moverlo una vez más Y ahora ya lo bajamos Y llevamos este bloque Ahí abajo Y por ahí hay otras escaleras Ahora veremos Qué hay que hacer con eso Vale, en principio Esto no es complicado Esto ya lo bajamos Lo bajamos y lo tenemos Vale, hay unas escaleras No sé si ir por ahí Ahora Vale, parece que el camino También continúa por aquí Ah, no Por un momento Me había parecido que sí Vale, esto activa El muro que teníamos ahí Y podemos continuar Con este piso Y por aquí Por estas escaleras ¿A dónde llegamos, tío? ¿Llegamos a lo de Moltres? Sí Sí, sí Está ahí delante No voy a capturar a Moltres, ¿vale? Podría capturarlo Pero no voy a hacerlo Está ahí, ¿verdad? Sí Ahí lo veis, ¿vale? No voy a acercarme más Vaya a ser que se active Algún evento o algo Pero ahí está Moltres, tío Vale, pues Está bien saberlo Está bien saberlo Y voy a hacer una cosa A ver, voy a bajar por aquí Porque parece que A ver, esa roca que está aquí Es para algo, ¿no? De hecho, creo que podía venir Desde el otro lado Yo creo que podía venir Perfectamente desde el otro lado O no Ah, no, no Chocaba con esa roca de ahí Bueno, creo que podía No podía venir desde el otro lado Pero Ahora que he abierto esto En principio Si eso se queda así guardado Ya tendré el camino abierto Para cuando vengamos A capturar a Moltres Cosa que está bastante bien Bastante correcto Vale, pues ya solo nos queda Continuar por aquí Vale, pues estamos siguiendo El camino principal Porque el camino El otro Ese que acabo de abrir Pensaba yo que Se podía llegar a ir por ahí Para Moltres Pero no Solo tenías que llegar Desde este lado Y abrir el camino Para acceder Desde ahí atrás Vale ¿Qué tenemos por aquí? Más entrenadores guays Y más objetos ¿Qué es? Látanos doradas, tío Dame frambus Dame frambus doradas, tío Vale, vamos a enfrentarnos A estos Hola Por aquí solo pueden pasar Los elegidos Bueno, los elegidos Los que ganen En nuestras medallas No tiene por qué ser elegido Ni nada Electro Entrenador guay Adán saca Electro Tiene cuatro Pokémon Ojo que tiene cuatro Pokémon ¿Qué puede tener Electro? Autodestrucción Pero así Clarísimo Voy a meter el primero Tóxico Voy a meter el tóxico Este Pokémon No creo que tenga nada Para hacerme Al margen de autodestrucción O algo de eso Trueno Poco eficaz Trueno Un solo ataque muy potente Que por cierto Me hizo Un trueno Creo dark En el anterior episodio Ahora me hace trueno este Me paraliza Trueno creo que tiene 70 De precisión Me da Y me paraliza Claro que sí Voy a quitarme la parálisis Voy a empezar un turno Para quitarme la parálisis Tiene tóxico Así que va a ir perdiendo Bastante vida Paso Paso de Paso de estar paralizado Que puede hacerme trueno otra vez Y paralizarme Pues sí Es algo que puede suceder Pero bueno Arriesgaremos Vamos a gastar una cura total Y vamos a recuperar A Venus Paso de que esté paralizado Tío Que empieza a fallar aquí Mil ataques Otro Me va a hacer trueno Yo creo que un par de megagotar Cae Vale Ya las drenadoras Se las meteré al siguiente Lo que sea Trueno No me paralices Por favor No me paralices No me paralices No me paralices Vale Megagotar le quita bastante ¿El tóxico lo va a matar? Creo que no Creo que el tóxico No lo mata Me va a hacer trueno Voy a cambiar No tengo ningún Pokémon Tipo tierra No sé por qué he visto Que voy a cambiar He visto voy a cambiar Pensando que iba a tener Algún Pokémon Tipo tierra Pero no lo tengo Voy a usar Voy a usar rayos solar Voy a usar Vale Acabo de darle rayos solar Digo Para gastar el PP ahí En algo Pero es que acabo de pensar Hostia No me paralices Otra vez Tío Acabo de pensar Que claro Aquí estoy gastando El primer turno Del rayos solar Electro Va a morir Con el veneno Que era mi idea Desde un principio Y ahora Claro Ahora el que entre Se come el rayo solar Claro 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 Ha sido Puede parecer una estrategia Buenísima Pero ha sido sin querer Pitjot Mira Pitjot Te vas a comer Un rayo solar De la hostia Espero que no empiece A meterme ataques arenas Ni mierdas Y por favor Venusur No te quedes paralizado Cajo aéreo Nos va a quitar Nos va a quitar Evidentemente Super eficaz Pero el rayo solar Se lo va a comer El rayo solar Se lo va a comer Es poco eficaz Pero es 200 Se potencia Y... Ha estado cerca Ha estado cerca Bueno ha sido Un buen golpe Para Pitjot Vamos a cambiar A Pikachu Y... A Venusur Lo curaremos ahora Ahora voy a hablar Con la gente mala Para que me cura A Venusur Tío El electro este Me ha paralizado Dos veces Tío Y no ha fallado Ni un solo trueno Tío Impresionante Y perrayo De Pitjot ¿Qué es esto? Me ha quitado bastante Y Pitjot Es un poco físico Si no me equivoco Creo que me ha quitado bastante Para ser Pitjot A ver Supongo que también Pikachu No tendrá aquí La mejor defensa del mundo Vale A pesar de que tiene UVs perfectos Pikachu Turbo y fuera Era evidente Y tiene Dos Pokémon más Tiene equipo variado Como todos los entrenadores Guay No se porque lo digo Raidon Lo ideal sería Sacar a Venusur Meter a Megagotar Y ya está Pero No voy a hacer eso Porque está paralizado Si no estuviese paralizado Yo ahora mismo Sacaría a Venusur Haría Megagotar Y me recupero entero Pero la situación es la que es Vamos con Blastoise Metemos un Surf Y confiamos en que Raidon Se vaya a Fuerísima Que por cierto Claro Ahora Blastoise Se me ha ido a la palanca Vale No quería entrar en Pokémon Ahora Blastoise Con un ataque de tipo hielo Pues también puede hacer frente A los voladores Cosa que no está Nada mal Vamos con Surf Y Raidon Evidentemente va afuera Y vamos a ver Que es el último Pokémon Que nos saca De momento un Eléctrico Un Volador Un Roca Tierra Un Lucha quizá No Un Planta Kingler Vamos con Pikachu Que va a ser más rápido Que va a meter un Rayo Y que va a destrozar A Kingler Pues no sé Si vamos a acabar Que había victoriado Y oye Pensaba yo que sí Yo confiaba completamente Que sí Pero es que tío Al final estos combates Son combates difíciles Tío Mantra Pokémon Bastante potentes Son todos entrenadores Son todos entrenadores guays Tío Rayo para Kingler Rayo para Kingler Y además He visto antes Otro instructor Y ahora iremos a A luchar con él Bueno primero con esta Entrenadora guays E iremos por aquí Cogeremos algún objeto Y nos enfrentaremos Al instructor 5 Ultra Golds Vale Me parece correcto Vamos a subir Y vamos a pillar Bueno Hay que dar todo a la vuelta Tío Para hablar con la gente mala Hay que dar todo a la vuelta Tío Pero es que pasó De tener a Venusos paralizado ¿Sabes? Es que Pasó pero Pero pasó completamente Hola gente mala ¿Me curas? Por favor Sí Gracias Sigo sin entender Porque es una gente mala Tío ¿Por qué no han puesto Una enfermera de Joy Tío? No sé Digo yo que habría tenido Más sentido Una enfermera de Joy Curándote que Que una gente mala No sé En fin Vamos a continuar Podría haber quitado El repelente Pero bueno Vamos a poner otro más Vamos a poner otro más Y ya el siguiente Sí que no Sí que no pongo A ver si sale Algo un poco Diferente Por lo visto Aquí salen Himmol y Himmol Cosa que yo no sabía Esos Pokémon Eran exclusivos Del evento Del Dojo Karate Pero en este juego Se pueden conseguir También en la calle Victoria Tenemos un Jinx Hielo psíquico Este Jinx Joder Justo Lo que no le viene bien A nuestro compañero Venusaur Podría sacar a Blasto Y con Pulso Hombrío Pero vamos a sacar a Charizard Vamos con Charizard Y no nos complicamos El hielo es neutro Seguramente lo va a hacer En un ataque de tipo hielo Bueno O psíquico Porque Venusaur también es tipo veneno Está lloviendo Hemos hecho bien en cambiar Hemos hecho muy bien en cambiar No me congela Cosa que no descartaba para nada Y con Lanza Llamas De Mega Charizard X Deberíamos reventar a Jinx Vamos a ver si lo reventamos un golpe Sería lo suyo Mega Charizard X Mola muchísimo Es la hostia Lanza Llamas para Jinx Y Jinx cae un golpe Cae un golpe Cae un golpe Gracias Ahí está Perfecto Vale Pues Vamos a Vamos a hacer una cosa Si me acuerdo ahora Después del combate Y es meterle otra vez La bomba lodo A Venusaur Vamos con Blastoise Para este Arcanine Un Pokémon hielo psíquico Otro de fuego Y el tercero puede que sea planta O sea eléctrico O algo así Arcanine Vamos a ver este Arcanine Nivel 48 Sí Están todos a ese nivel ¿No? Más o menos Creo que sí Enfado Enfado que nos quita No nos quita mucho Bien Aguanta bien Blastoise Y de un surf Va a reventar a este Arcanine Vale Bien Correcto ¿Qué más nos tienes tú Entrenador guay? Toma ya Sí Muy bien Celebralo ahí Celebralo por todo lo alto Blastoise ¿Qué más tienes? Pikachu nivel 58 Gulbat Vamos a seguir Y vamos a meter una ventisca Vamos a confiar En que la ventisca revienta a Gulbat Bueno vamos a confiar En que la ventisca golpea Si golpea lo revienta Tajo aéreo Ahora vamos a ver Lo que nos quita Golpe crítico Y retrocede Madre mía de mi vida Por favor Crítico Y retrocede Venga Otra vez Crítico y retrocede No Ni crítico ni retrocede Gracias Ventisca para Gulbat Y Gulbat fuera Pero Blastoise nos ha quedado Tocado O sea nos ha quedado Muy tocado Porque me ha hecho crítico Con un tajo aéreo Y además he retrocedido En el mismo turno Qué suerte tío Qué suerte de verdad Cinco ultraballs Que nos dan Y vamos a continuar Ya con esta calle victoria Vale Esto seguramente Es para abrir el camino Esto es para abrir el camino Y para Eh Tener acceso desde aquí Y no tener que dar toda la vuelta Vale Y por aquí es lo que digo Ya había visto un instructor antes Esto había que tirarlo Esto era evidente Vale Vale Y por aquí no hago nada Tengo que entrar por el otro lado Supongo que me puedo tirar por aquí Vale Vamos a curar ¿Cómo estamos? Bueno no No vamos a curar No vamos a perder el tiempo En ir a curar Vamos a meternos por aquí Y caemos aquí Vale Y voy a mirar Dónde tengo que llevar esto Vale Lo tengo que meter por ahí Vale Pues hay que Hay que empujarlo solo en línea recta Está un poquito lejos Pero bueno Solo hay que empujarlo en línea recta ¿Veis que ahí? Hay un auto guardado cada vez que golpeo Quiere decir que seguramente la roca se mantenga Y eso de abrir los caminos que he hecho No es una tontería Y supongo que cuando salga de la calle Victoria Y vuelva a entrar Se mantendrá Vale Entiendo que será así Vamos a continuar por aquí Venga Seguimos aquí a tope Está un poco lejos tío Lo he dicho pero lo vuelvo a repetir Venga Nos queda poco Y ya después de esto Nos vamos a enfrentar a Pokémon Y a cosas de ahí Y subiremos para enfrentarnos al instructor Quizá antes de enfrentarnos al instructor Si que le echamos un ojo a A la gente mala Para que nos curre Vale Si el muro que bloqueaba el camino ha desaparecido Vamos a subir por aquí Que por cierto aquí Por aquí podemos continuar todavía Por aquí podemos continuar todavía No sé cuál es el camino principal Si este de aquí abajo Que continúa O este que vamos a seguir ahora Ni idea Pokémon Pokémon Israel Tres Pokémon Liquidum Liquidum es un Pokémon que tampoco hemos visto aún ¿Dónde se puede capturar? No tengo ni idea Pero Liquidum no es uno de los exclusivos de los juegos Así que en algún sitio va a estar Vamos con Mega Venus Ur Teneradoras Mega Venus Ur Teneradoras Creo que es lo mejor Ahí va Mega Venus Ur A tope Y Teneradoras Somos más rápidos que Liquidum Me agrada que seamos más rápidos Vamos a ver qué hace Atizar Evita el ataque Perfecto Perfecto oye Vale Vamos ahora con Con Bomba Lodo Ah no Que no se lo he puesto todavía Sí se me ha olvidado Se me ha olvidado tío A ver si después de este combate me acuerdo Y se lo pongo Tóxico para Liquidum Liquidum que es normal pulo Debería ser normal pulo Falla otra vez el Atizar Atizar creo que tiene 90 de precisión Estamos teniendo suerte ahora tío Igual que hemos tenido mala suerte antes que lo de Golbat Ahora estamos teniendo suerte Vamos con Megagotar Vale Vamos con Megagotar A ver cuánto le quitamos Y a ver si con Megagotar El Tóxico de las Renadoras Mira Solo con el Megagotar casi Lo hemos reventado tío Onix Seguimos Podría sacar a Blastoise Y hacer Surf Pero ¿Para qué? Teniendo ahora mismo a Megamen Un Sur en combate Es una tontería Megagotar y fuera Megagotar y fuera tío Lo de las Renadoras y el Tóxico Es una estrategia que está bien Para Pokémon Que no sé que pueden hacerme Pero hay otros a los que debería De empezar a reventar De un Megagotar Y ya está Blastoise Podría aguantar un turno Sin hacer nada Con el Rallo Solar O podría meter Megagotar dos veces Somos más rápidos Que los Blastoise Vamos con Megagotar No creo que lo reviento de una No he dicho nada Pues vale No esperaba reventarlo de una La verdad es que no Vale Venosur a nivel 56 Perfecto Ahí veis las estadísticas Brutal Y con esto Vale Perfecto 2.200 PokéDólares Y 3 PokéBalls De verdad tío No he parado de encontrar Ultra Balls Y después me sale aquí El Pokémaníaco este Con PokéBalls ¿Pero qué crees que puedo hacer yo Con PokéBalls tío? No puedo hacer absolutamente nada Tenemos aquí al instructor Eh... Y hay unas escaneras por ahí Vale ¿Qué llevamos de primeras? Tenemos a menos uno Sí Vamos a enfrentarnos al instructor Es el segundo instructor De la calle Victoria El primero tenía al dito ese Que... Que madre mía el dito Vamos a ver Que tiene este segundo Instructor Héctor Te desafía 4 Pokémon Primip Voy a confiar En que Primip No tiene puño hielo Es que realmente No es un ataque tan Tan raro Que pueda tener un Primip Porque al final ¿Qué le puede hacer frente Al lucha? El volador Y el hielo Hace frente al volador Es decir Tendría sentido Que tuviese El... Que tuviese el puño hielo Vamos con Mega Venus Or y Mega Botarte primeras Primip no es un Pokémon Que tenga una buena defensa especial Voy a intentar hacerle Un cago de un golpe Con Mega Venus Enfado Vale No tiene puño hielo Tiene enfado Que nos va a quitar algo Pero con Mega Botar Nos vamos a recuperar Y por favor Lo reviento de un golpe No No reviento de un golpe Vale Pero sí de otro Sí de otro Y nos vamos a curar Buf Eso sí que no lo sé No sé si nos vamos a curar enteros No sé si nos vamos a curar enteros Enfado No me hace crítico No me hace crítico Vale Quizá no nos curamos enteros Pero casi Mega Botar y fuera Vale Bien Bien A ver Que más nos tienes Estamos usando Más que nadie A Mega Venus Mega Tariz También los hemos usado un poco Pero Mega Blastoise No tío Arcanine Vamos con Blastoise Vamos con Blastoise Vale Seguramente va a tener enfado Y ojo Porque me he hecho enfado con Primit Arcanine puede aprender enfado Y es probable que nos haga enfado Igual nos da la MT de enfado Vale No es ninguna tontería esto Es posible que nos den enfado Al final de este combate Vamos con Surf Blastoise Aguántame enfado Blastoise aguanta enfado No lo hagas crítico Si no hace crítico lo aguanta Vale Bien Ahí está Blastoise Aguantando el enfado de Arcanine Y metiendo un Surf Perfecto Vale Nos van a dar enfado Cuando un instructor Te repite mucho un ataque Es que te lo van a dar Vale pues enfado Es un ataque bastante interesante No sé quién podrá aprenderlo Supongo que lo podrá aprender Tariflar Supongo que lo podrá aprender Blastoise Me va a sacar a Gyarados Gyarados con enfado Me va a sacar a Gyarados Con enfado Ojo porque tiene un equipo Muy potente Primi, Parkanine, Gyarados Pero me está dando Menos problemas que el Dito El Dito ese De verdad Yo no sé que le pasaba al Dito ese Pero estaba roto Que le sacaba 7 niveles Con Pikachu Y me quitaba muchísimo más Él a mí que yo a él No entiendo No entiendo qué pasó En ese combate la verdad Vamos con Rayos Somos más rápidos que Gyarados Y Gyarados va a caer de un golpe Gyarados cae de un golpe Cae de un rayo de Pikachu Y no va a tener Ni tiempo de hacerme enfado Y otro Pokémon Que prenda enfado Dragonite No tiene Dragonite Tiene a Tauros Me va a hacer enfado Vale, esto es evidente Voy con Mr. Mime Sí, voy con Mr. Mime Tiene enfado Va a tener más ataques Evidentemente Pero uno de los ataques Que tiene es enfado Con Mr. Mime No me afecta Así que Vamos con Mr. Mime Y así le esfuerzo A utilizar otro ataque La cosa es que Ese ataque Me puede destrozar Golpe Golpe casi me destroza Casi me destroza Tío, es que Mr. Mime De defensa física Va bastante corto Y encima Tauros Es más rápido Tengo que cambiar Va a seguir con golpe Así que voy a sacar a Sun Slash No, no voy a sacar a Sun Slash Tengo que sacar a un Pokémon rápido Un Pokémon rápido Y un Pokémon que además aguante El Mira, no sé si Venusura es más rápido que Tauros Pero voy a sacarlo Necesitamos un Pokémon Que aguante el golpe Y si puede ser Que sea más rápido que Tauros Para que golpee Antes de que haga otro golpe Pero vamos Que Venusura aguanta un golpe Y aguanta dos golpes Sí Venusura aguanta bien Pues vamos con otro Mega Gotar Para este Tauros Bueno, con otro Ahora con un Mega Gotar Para Tauros Que en principio Debería reventarlo Era más rápido Era más rápido Tauros Nos ha metido dos golpes Y ahora con Mega Gotar Le quitamos mitad de vida Y nos recuperamos nosotros ahí Un cuarto, ¿no? Sí, más o menos Vale, pues con esto Vencemos a este instructor Y... Nos llevamos la meta de enfado Antes de que me la dé Ya sé que me la va a dar Creo que es bastante evidente Sun Slash sale 60 No sé a qué nivel está el campeón Hay que mirarlo Pero es que Estoy viendo venir Que si miro el nivel del campeón Voy a ver también Quién es el campeón Y me gustaría No saber quién es el campeón A ver Aunque todo Nos lleva A que el campeón va a ser Dark Pues no está claro Esto no se guarda, tío ¿En serio? Pensaba que esta mierda Se iba a guardar, tío Pensaba que estas rocas, tío Se iban a guardar, tío Para mantener el camino abierto Bueno, pues nada Pues tendremos que dar Toda la vuelta Cuando vayamos a Formal 3 Vale, vamos a hablar aquí Con la gente mara ¿Qué tal? Sí, cúrame Cúrame Y... No sé por qué No he dejado el vídeo ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Vale, Pokémon Let's Go Pikachu Sabéis que es así Podéis dejar un like Y en el siguiente episodio Ya acabamos Calle Victoria 100% Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad